Mi nombre es Armando Pérez Fitín, dirigente del movimiento antorchista en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Por segunda ocasión nos manifestamos por este medio, ya que en la primera ocasión que nos dirigimos a ustedes le pedíamos de la manera más atenta, respetuosa, alzando la voz, que el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios que implementaron un plan de distribución de alimentos para la gente en general, que están regresando de las grandes urbes donde tenían sus empleos y que los están dejando desprotegidos, algunas fábricas, algunas microempresas, sin ningún apoyo económico, sin ningún apoyo de una despensa para poder sobrevivir. Nosotros, como organización, la semana pasada, en la cabecera de Distrito Federal y Local de Huautzinango, nos manifestamos haciendo una cadena humana, guardando la sana distancia, guardando que todos nuestros compañeros trajeran su cubrebocas, nos manifestamos pidiendo que los diferentes niveles de gobierno nos apoyaran, apoyaran a la gente que está en estas condiciones de olvido, están en estas condiciones sin empleo y hasta la fecha no hemos visto que el gobierno haga algo. Las pocas despensas que se han estado repartiendo en la Sierra Norte han estado marginando a mucha gente, han estado haciendo a un lado a la gente que no jala con los presidentes en turno. Necesitamos que los gobiernos apoyen y apoyen realmente.